El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man está más cerca, en Mañanas Blue, Linero al Barrio. Contar una historia de resiliencia, una historia de superación, una historia de alguien que hace 27 años nació con paladar hendido y con todas las dificultades que eso tenía. Se trata de Ángel Rodríguez, alguien capaz de vencer todas esas limitaciones, para mostrarnos que las limitaciones están en la mente. Lo que hace es construir computadores con elementos reciclables, quiere evitar ese material de aluminio que tienen normalmente los computadores y para eso tiene ese material reciclable que le permite no ser amable con el medio, sino también generar toda una economía circular. No han sido pocas las cirugías que ha enfrentado, 40 cirugías. Y él me contaba aquí que eso trae todo tipo de dificultades, no solo al hablar, sino también las dificultades que tienen que ver con estética, que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Nací con la de paladar hendido, 40 cirugías, donde pues a partir de ahí hubo como un proceso bastante arduo y complejo. Bueno, mis papás en primera medida fueron las personas que me han apoyado, entonces en el sentido de apoyarme, encontré en tema de la cirugía, me buscaba que yo estuviera mucho mejor en el tema de la salud. ¿Cómo superaste la dificultad? Bueno, por tu hablar, por tu apariencia física, que ya sé, la tienes asumida y eres orgulloso de eso, pero eso causa dificultades, mucha gente genera distancia frente a eso. ¿Cómo superaste eso? Bueno, se pudo superar en todo el apoyo de Dios, que nunca me ha abandonado, según el apoyo de mis papás, que buscaban todos los medios para que yo pudiese estar en clínicas en las cuales me pudiesen operar. Aquí tengo un computador en frente mío, es un computador común y corriente en principio, pero el material que está hecho es un material reciclable, es un material casi que parece cartón. Tú lo tocas y propiamente es cartón. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, esa idea empezó en el año 2015, el 20 de octubre del año 2015. Fondé a Inge Gormans, en la cual tiene como base de ofrecer productos de tecnología con un serenidad ambiental. ¿Eso es cartón? No, no, plástico, eso es material biodegradable, en la cual tiene que ver con todo el tema de que se procesa a partir de plástico en el solo uso, para mitigar el impacto ambiental. Mira, tengo también a Juan Diego aquí, Juan Diego Álvaro, Juan Diego, ¿cómo impacta la vida de Ángel y este proyecto en la comunidad? Un saludo muy especial, ¿cómo impacta a Ángel ante la comunidad? De una forma muy positiva. Yo recuerdo las palabras de Enjamed, es un nadador español que dice, la mayor discapacidad es no confiar en uno mismo. Lo de Ángel ha sido sorprendente porque no solamente ha confiado, sino que ha arrastrado a muchos a poder salir adelante. Bien sea, lo digo yo como docente, lo dicen los estudiantes, es un ejemplo de vida total. Pero si no creemos, no solamente en lo que se dice, sino en lo que se ve, pues estamos malos. Ana Judit, también tú conoces a Ángel. Ángel. Yo te pregunto por el impacto que tiene en los jóvenes, porque es que es una historia apasionante, es una historia de alguien que se ha superado, es una historia de alguien que no ha tenido miedo a los límites que la vida le ha puesto. Sí, efectivamente, buenos días. Pues con Ángel teníamos la oportunidad de compartir en la miscelánea, es un ejemplo para mis estudiantes, les decía que no hay limitaciones, ¿no? Yo les decía a los estudiantes, si Ángel puede, nosotros podemos llegar mucho más. La limitación está en uno mismo. Como persona Ángel es una persona emprendedora, cariñosa, responsable, respetuosa. Por ahí en las cosillas del amor no le ha ido muy bien, pero ha sabido sobrellevar estas dificultades. ¿Qué mensaje le das tú desde esta experiencia que estás teniendo, desde este producto con material biodegradable, con este computador que has hecho, a tantas personas que hoy nos están escuchando y que creen que no se puede? Bueno, el mensaje que yo quiero darles el día de hoy es motivarlos a que luchen, a que salgan adelante, a que primero que todo Dios es el final fundamental de nuestros corazones, de nuestras vidas, porque sin Dios uno no puede organizar los sueños. Ana Judit, Juan Diego y también a Ángel Rodríguez, yo creo que hay como cuatro valores para destacar. Uno, el valor de la resiliencia, es decir, el valor de no dejarse por las dificultades. Dos, el valor de la familia, porque es la familia de alguna manera la que lo apoya a uno y la que le hace salir a uno también adelante. Tres, las capacidades, es decir, creo que Ángel es un hombre con muchas capacidades, con muchas cualidades que ha puesto al servicio de la comunidad. Y tal vez ese es el último valor, que no esté pensando solamente en él, sino que esté pensando en el medio ambiente, que esté pensando en la comunidad y que pueda presentar nuestro producto. De verdad que estoy muy feliz de conocer tu historia. Ángel, gracias por compartirla con la gente de Blu Radio. No, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por todo este espacio que me han brindado, de poder darme la oportunidad de conocerme a mí, a Ingecomers, la verdad. Eso para mí es un honor y un placer. El man que te escucha, el man que te ayuda, ese man está más cerca. En Mañanas Blu, Linero al Barrio.